Un total de 55 fotografías realizadas por el arqueólogo austriaco-alemán Theobert Mahler, integran la exposición que se presenta en la Galería de las Rejas Abiertas del Bosque de Chapultepec, como parte de las actividades del Año Dual Alemania-México 2016. La muestra Theobert Mahler, el presente de lo pasado, está integrada por material que el artista recolectó y documentó de las ruinas mayas durante su estancia en México entre 1864 y 1912. El embajador de Alemania en este país, Víctor Elbling, celebró la apertura de la exhibición y habló brevemente sobre las relaciones entre ambas naciones, mismas que calificó de estrechas en varios ámbitos. El programa del Año de Alemania en México está definido por seis grandes campos temáticos, ciencia, cultura, formación, innovación, movilidad y sustentabilidad. En ese contexto será hasta julio del 2017 que se presentarán más de mil eventos y 120 proyectos que toquen temas como la ciencia, la cooperación entre universidades y más. Al respecto, la curadora de la muestra, Iken Papp, señaló que la exposición reúne el arte fotográfico y la documentación científica del arqueólogo en amplio formato, proporcionadas por el Instituto Iberoamericano de Berlín. La exposición Theobert Mahler, el presente de lo pasado, estará abierta hasta el próximo 14 de agosto. Con información de Manuel Bello y Verónica Torres Lizama e imágenes de José Luis Leone, Notimex.